Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear números desconocidos en TCL 306. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha, luego pulsamos ajustes y aquí buscamos la opción números bloqueados y aquí arriba podemos activar el bloqueo y bueno el bloqueo lo podemos también desde aquí desactivarlo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!